Realizando un sondeo a la ciudadanía, conocimos su criterio sobre el cambio que se dará de la cocina a gas a la de inducción o eléctrica. Veamos las opiniones. Si todo sale como se esperaba, en este mes iniciaría el proceso para reemplazar las cocinas de gas y empezar a utilizar las cocinas de inducción o eléctricas. Sin embargo, hay ciudadanos que no están de acuerdo con este cambio. La verdad que para mí eso es una locura. Hoy en día no sabemos cómo vamos a sobrevivir, porque a lo menos las personas que trabajan, por decir, vendiendo comida, no se sabe cómo se va a utilizar las cocinas industriales en este caso. Porque yo en eso trabajo, pues también yo vendo comida y no sé, pues ahora cómo iré a hacer. Sí me preocupa eso a mí. Rosa Abril mencionó que a veces no cuenta ni con dinero para sus gastos personales, mucho menos para realizar este cambio de fluido eléctrico. Yo sí pienso que deberíamos estar con el gas hasta, porque es más económico y hay para pagar, aunque sea un gas se acaba al mes, 3 dólares o 2.50 es suficiente para mi parecer. Asimismo, Carlos Barres Huerta manifiesta que por ser jefe de familia no le alcanza para solventar los gastos, que se requiere tener una cocina de inducción, en este caso adquirirá cocina, ollas, entre otros. Dicen que van a dar nuevos medidores y nosotros somos pobres, ¿cómo vamos a volver a invertir en otro medidor que va a salir más caro? ¿Cómo vamos a solventar todos esos gastos? No vea, nosotros somos pobres, jornaleros. La duda es que nos ganamos para medio a medio la comidita. Yo soy un triciclero, yo no me gano mucho la plata. Imagínense, ¿de dónde? Para hacer todos esos gastos que van a venir. Igualmente, Ana Barresueta comenta que por ser de escasos recursos económicos, no tiene para adquirir la cocina. No sé, yo he escuchado que parece que las cocinas cuestan demasiado y para nosotros los pobres no nos va a alcanzar. Y como dicen que también el gas va a subir, entonces no sé qué nos va a tocar, quizás comprar la cocina o cocinar a leña, no sé, porque no tenemos nosotros plata. Expresó que tiene conocimiento de que el gobierno financiaría la cocina de inducción y que se la cobraría a través de la planilla de luz. Marta Contento, Noticiero TV Oro.